Entre muchos destinos para conocer, hoy nos acercamos a Rurrenavaque en el departamento del Beni, Bolivia. La carretera Yukumo-Rurrenavaque, en ejecución y parte del corredor al norte, que une la paz con el Beni. Rurrenavaque, población pintoresca, turística por naturaleza. Muchos la conocen como la entrada al paraíso. Es una maravilla. El río Beni, una experiencia única. Puerta al-Badiri, reserva natural, reconocida en el mundo entero. Es reserva natural. Albergues que nos muestran la calidad del turismo que ofrece el lugar, en medio de la naturaleza. Es ecoturismo. El río es su fuente de vida y de inspiración. De él, nacen las historias de su cultura. Es cultura. Rurrenavaque, la puerta al paraíso. ABC, futuro destino garantizado del Estado Pluriano. Arribaque, la puerta al-Badiri, en medio de lasكم, permite dorm� Tommy en Marcos que, como se refiere en nuestro ordenador de 1882 de Ar tipo de Salas del Estado. ... ...